Muy buenas muchachadas, bienvenidos un día más aquí a mi canal Rubén Ferreira, ¿cómo estáis? Volvemos a Falut en New Vegas Sepia, en Sepia, destruimos este campamento Bueno, destruimos Hemos liberado a unos rehenes en este campamento de la Legión Es el último puto pueblo del mundo, o casi, debería decir Y bueno, no, sin dificultades, muchachos No, sin dificultades, porque Me mataron una vez Y había aquí peñaza que... Siempre me pica en la oreja, tío Y me pica en la espalda Y me pica en la nariz No, sin dificultades, me mataron el otro día Así que, una vez Así que, ojo Así que, así que Así que vamos a mirar lo que hay en las tiendas Vale, vamos a inspeccionar Porque se antoja interesante Nos tocaba inspeccionar todo De hecho, podemos dormir ¿Puedo dormir? ¿Puedo dormir? ¿La cama de otro? ¿Por qué? ¿Dices tú, hombre? A maquichapa Si, radequis Oh, cerro puño Oye Puedo robar Si me llevo mal con la facción ¿Vale? ¿Eh? ¿Me entiendes? ¿Eh? Me pone que Pierdo karma aquí Y la hostia Claro, supongo que podrás jugar Con la facción Con la facción Esta De la legión En New Vegas Y unirte a ellos En caso de que seas un cabrón Hijo de puta integral Pero Ay, que mal estoy Pero bueno Oye Cada uno A lo que va Bueno Ya que estoy aquí General no sé qué Uh, general Sí, sí Aquí se podían hacer misiones Y eso es seguro No puedo puto robar nada Qué cabrones, tío Porque si no pierdo puto karma Cuarto el general De Cottonwood ¿Quién hay ahí? Bueno Es que esto estaba bastante Bastante desolado Bastante tomar por el culo Qué horror vivir aquí, tío Hola Cama No puedo dormir en la cama de otro Venga ya Fantasmas Bueno Pues Sí La verdad es que Una facción Que Cuya única meta es Crucificar a la gente ¿Sabes? De una forma inhumana De una forma Salvaje Horrible Pues merece ser erradicada Porque Esto vale En la edad media Vale Pero ahora Sí, supongo que aquí Te podías unir a la facción Y tal Tiene sentido Porque Estos son los servicios Más limpios Que he visto En todo New Vegas Vaya servicios Comparado con el resto Pues bueno Bueno Este es el único Este es el más limpio Que hay O este O este Este es el servicio Más limpio De todo Fallon New Vegas Ya lo he decidido Este es el servicio Más limpio Eh, que he visto El único entero Y que no está sucio De lleno de mierda Radioactiva Bueno Más No queda nadie Eso es otro servicio Joder Colega Vaya forma De mantener los servicios Eh Bueno Pues Cotton Booth Está bastante Destrocytor Volverán Se respawnerán Aquí los enemigos No puedo coger nada Es que es una mierda Tío Si no pierdo karma Macho Es asqueroso O sea Se supone que Si te llevas mal Con una facción Al igual que Boon No se pone una armadura De una facción Que no le gusta Pues yo podría robar Cosas de una facción Que no me gusta Porque obviamente Si estoy en contra De esa facción Pues puedo saquear Lo que se llama Saquear de toda la vida Eh Hay derecho a saquear Si estoy en guerra Con La facción Que saqueo ¿Por qué? Pues porque Estoy en guerra No Pero Este juego Es un poco raro La música Es súper siniestra Tío Bloqueada Difícil No puedo ¿Qué es? Comedor de Cotton Booth Joder Bien La comida Bien la tienen blindada Eh Joder La hostia Uf Beber Ah Está radiactiva El agua Mira Radiactiva Radiactiva No puedo subir Por aquí Puedo Me estoy llevando Radiacción Mira, mira La primera vez Que me zambullo Tío No sé que será de Bun La primera vez Que me doy un baño Macho Ostras Cuidado Que me quedo sin odos Mira, mira No sabía lo del menú Eh Mira, mira Aquí, aquí Dándolo todo Eh Porque sí Un carrito Sube, sube Aquí se aguanta lo normal Porque en otros juegos Se aguantan Cinco minutos Debajo el agua Y vamos Parece Parece Eh Que tenemos personajes Que son especialistas De apnea Nada más nacer Vamos Quiero ver Lo que hay En ese puto Hostia Bun Que susto Me has dado Pensaba Es que era un tiburón Eh Joder Guarda Guardate eso Bueno Un bañito Después de 40 gameplays No viene mal Aunque sea un poco Radioactivo Pero bueno Sube 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 Mensajero Poco veo ya No se puede hacer Mucho más Vaya, vaya Paseito que me he dado Eh Desde un sitio A otro No te creas Si, está mal Ojo Pues tengo muchas ganas Tendré que informarme Si sale Fallon New Vegas Eh Fallon New Vegas Fallon 4 Tiene que ser la hostia A mi todo sandbox Me gusta mucho Tío Ya como os dije En Diablo 3 En un gameplay En el gameplay anterior Yo soy un visor Todo lo que veo a lo lejos Me da curiosidad Soy como un gato Mejor dicho Eh Y quiero ir a ver que es Veo algo a lo lejos Joder Que es eso Ese edificio Venga vamos ahí Sabes Es como Que es eso ¿Por qué los gatos Eran tan curiosos A todo esto? Cosas de la life Bueno, bueno, bueno Por aquí había un muerto Que me cargué ahí El cual Quiero ver Este Ya lo saqué Todo tapeado Tapeado Pues vaya Tapia en las casas Tapia en las casas Más Currazas Macho Es curioso Cuanto menos Y no he ido al segundo piso Mira, mira, mira Es que Es que Qué horror tío O sea Es que Facciones así No entiendo Si hay salvajes No Es horrible tío Es un puto horror Ah Ah bueno Es que subo por aquí Ojo eh Puede haber alguien aquí arriba No cojo Porque es que Se me va el karma No hay nada por aquí Corrijo Nada por aquí Bueno Dentro de lo que cabe Es normal Esto Dentro de lo que cabe Repito O sea Bueno Pues vale Y creo que Esas casas las he visto No me acuerdo Creo que sí Pero no me acuerdo Sí, eran los servicios No, no Estos eran los servicios Esto Esto no la he visto Esta era la chatarrería Y ah Bueno Aquí no puedo entrar Vale Bueno Me voy a ir de aquí Que hay una música más siniestra Que la hostia Vale Eh Vámonos por Bueno El camino a donde me lleva Todo esto O sea Porque tengo que hacer la misión De De actualizar los puestos de control Que están Muy a tomar por el culo todos Imagínate Tengo que hacer un montón Así que Me gustaría ir a pata Hacia el siguiente punto de control Boom Sí, porque quiero ver lo que hay aquí andando A ver que me encuentro Vale Desde este camino Aquí hay una Voy a ir a ver ahí ¿Qué es eso? Ya que estoy Quiero ver lo que hay en esta región Porque como no he venido Nunca venía Fíjate Bienvenido a Cottonwood Cop Y picas Con cabezas Tío ¿Te puedes creer? O sea Es que es horrible Tío Es que qué asco De facción De mierda Tío Vienes por ahí Y lo que te encuentras Normal que yo vine Mira, mira, mira Tío Por favor Por favor Qué horror Qué horror Tío Puta facción De mierda De hijos de puta Joder De verdad Tío ¿Cómo se puede ser así En la vida Macho? Así de salvaje Qué horror Tío Y vivir luego Tranquilo Con la cociza Tranquila Qué asco Buenas noches Ey Qué coño Por favor Ayúdame Buenas noches Oh, por favor Ayúdame ¿Quién te ha hecho esto? La legión Me atrapó Dijo que esto Era el castigo Por traficar Con drogas Por favor Bájame Debajo Debajo Por el amor De No, por favor No, no Pero bueno Suéltalo Por favor Pero ¿Cómo puedo soltarlo? No quiero dejarle ahí Da igual que trafique con drogas Tío Eh Pero a ver Suéltalo Subnormal No puedo No puedo ayudarte No me dejan Las opciones de diálogo No Esto está hecho Para que veas Lo odioso que es No puedo Tío No puedo bajarte O sea Y lo dejo ahí Yo no lo dejaría ahí Vamos A cualquier ser humano Lo mínimo que haría Sería bajarle De ahí Por favor Puto fallos Macho No me deja bajarle Tío Bueno Quiero ir hacia esa caravana ¿Vale? Lo siento Bueno Así la vida O sea No me deja el juego Bajarte Pues Pues nada Pues Ajo y agua Pero si quería bajarle Quería bajarle Tío Puto A ver si puedo Acceder Por algún lado Por aquí Por aquí No he ido No Es la parte superior Del poblado A ver Para que venga Boom Espera una hora A ver Boom 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 No sé dónde está Boom Bueno No me pasa nada Ya vendrá En un viaje rápido Qué oscuro está Tío Todo tapiado Todo tapiadísimo Un pueblo tan grande Y tapiadísimo Tío Overlook La parte de arriba Tío No sé dónde está Boom Boom Se ha ido de vacaciones A crucificarse Con el otro traficante He dicho Pues yo también quiero Se ha traficado ahí Se ha traficado Se ha metido ahí Bueno Pues este es Gameplay exploratorio De De ver Qué cosas Puedo hacer una hoguera Pero Nunca he utilizado Las hogueras Supongo que esta es Una de las posibilidades Que se puede hacer En el juego Hacer una hoguera Pero Pues bueno Pues Puedes Evitar hacerlo O no Mira desde aquí Podría atacar A Cotton Booth A los de Legionarios A ver Si puedo O sea Boom está ahí Ahora Ahora con un viajecito rápido No hay nada Con un viajecito rápido Para que Boom Se desatasque Bueno Quiero ver Lo que es Este camión Curioso camión Como mola Tío Estos camiones así Del año La polca Oh Radiactivo Todos los vehículos Tío Suelen ser bastante Radiactivos Los Al menos Los llamativos Bueno pues Nada Vamos a ir A pata Vamos a volver No hay nada En este contenedor No Vamos a volver A pata Quiero ir a pata Lo diré Por aquí Por este terreno Por este camino A ver que me encuentro De camino hacia El campamento Ulises Y bueno pues si No hago nada Bueno oye También caminar Y descubrir cosas Es algo Es hacer algo Así que Es lo que quiero Quiero mirar A ver que Coño Pues hay por aquí A lo mejor Hay sanguinarios Y me comen Los cojones Está mega Oscuro Tío Mi luz Solo alumbra El suelo Que guay Bueno pues Vamos a esperar Porque está tan oscuro Tío Que Bueno Que coño Vamos a ir andando Ya que estamos Nocturno Caminata nocturna Vamos así Un poquito más deprisa Recordad que cuando Enfundas el arma Puedes ir más deprisa Entonces pues bueno Tampoco voy a tardar tanto En llegar a un punto De control interesante Mira donde estoy ya Ya estoy Ya he recorrido Un cacho Bueno pues Descubriendo la zona La punta Sureste del mapa Cottonwood ya está No la verdad es que También me alegro De De jugarlo En No en Muy difícil Porque Si no Estar tomando sorbos De De agua Y Y hostia Y que la munición pesara Un coñazo De puta madre Tío O sea Para el que tenga horas Si Yo no tengo horas No tengo mucho tiempo De jugar en el día Juego una hora y tal Luego tengo que escribir En el blog Luego tengo que mirar Lo de mi empresa Bueno Tengo que mirar mil cosas Tío No puedo No puedo matarme No como antes Zona radiactiva Coño Que coño Necrófago Un necrófago Tío Nocturno Hostia Son fuertes Soldado Necrófago Hostias Otro más A ver Soldados necrófagos ¿Ves como merece la pena Grabar esto? Una radiación por segundo Vamos a ponernos Un traje Antirradiactivo Que bueno Mi traje Es un poco así Mueve la maza tío Boom Es antirradiación Ya de por sí Entonces Aguanta Vamos a Pero yo soy un pringado Y como no Pues tengo que Joderme Eh Eh Como mola tío Aquí hay necrófagos ¿Eh? Molly ¿Qué haces? Échate ahí Anda La tuna Vamos a ponernos aquí En sigilo Mira Esto es ataque Sigilosos también Peligro Peligro Vale Vale Bien Perfecto Mucha radiación Hay por aquí No me chapas Bastante Incluso Aguantando la radiación Al momento Se os ha hecho light Uff Madre mía Madre mía Madre mía Mucha radiación Dentro de poco Voy a tener Envenenamiento Dentro de muy poquito Placas de la RNC Armadura de soldado De la RNC Me la voy a llevar Aunque pesa un huevo Aquí hay otra armadura de soldado Que lleva un necrófago ¡Boom! ¡Boom! Espera Que nos estamos Estamos chupando un montón Te voy a dar una cosa Te voy a dar Una armadura de soldado Madre mía Madre mía tío Torreza Mark 2 Quiero hablar con alguien Envenenamiento En cero coma Hay que irse tío Hay que marchar Yo no creo que Vaya a venir más por aquí A no ser que ¿Qué zona es esta? A todo esto Vamos a Madre mía tío Eso que voy con el Con el traje Vamos a tomarnos algo Una ayuda o algo Vamos a ver Una ahí aguantando Como un cabrón A ver Ahora sí Ahora sí Ahora aguanto la radiación Puto buen tío Inmune a todo Sí señor Curioso ¿Qué hay ahí? ¿Un? Madre mía tío Soldado necrófago No sé si debería Vale Muy bien A lo mejor No debería venir Tacas de la RNC Pero Bueno Esto forma parte del juego Si no debería venir Que no esté abierto Aquí al público No te jodas Es un pueblo enorme Enterito Muy bonito El mejor pueblo Y todo radiactivo ¿No? Toca de los cojones Le dio de lleno La radiación tío De lleno De lleno Y aquí viven Los soldados De hecho Vamos a hacer una cosita Ya que estoy Y hay mogollón Vamos a hacer una cosa Vale Vamos a coger Y vamos a reparar Las armaduras Claro Armaduras De soldado De la RNC Vale Y ya que estamos Pues oye Le robamos las armaduras Este está vacío Otro Madre mía tío Ojo que ya estamos Ah Estos son las vaciones Ahí ya Ya estaba muerto Hay que arreglar Las armaduras De la RNC Dame las armaduras Boom Ahora Por mi bien Eh Armadura de soldado Vale Salimos Y vamos a arreglar Uff Como estoy ya De radiación Está realmente bien Esta armadura No te creas Yo ya tengo Mi armadura También hecha Un poco mierda Rápido Rápido Vuelve Vuelve Ya estoy envenenado Otra vez Por radiación En nada No lo veis Pero Yo si lo veo ¿Ves? Ahí está ¿Dónde están Los soldados Aquí Los maté Aquí 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 Hay que chuparles La armadura De soldado Vale Espera un segundito Un real de daño 10 Es peor Esta armadura Pero bueno No tengo más Tío No puedo reparar más Uno por segundo De radiación Aquí tendré que venir O algo Porque si requiere llave Habrá alguna cosa Aquí había Aquí no hay más Necrófagos Aquí les quite a estos Tío Oye que el cuchillo De combate Vale una pasta Me lo voy a llevar Tengo Una de pasta Tengo tío En armas Que flipas Bueno mucho ojito Que ya estamos Radiactivos Y mira que tengo El traje Manda cojones Tengo el traje Y aún así No puedo tío Pero bueno Todavía Todavía aguanto Aguanto bien Y Boone ahí Como un campeón Si señor Boone Si señor Vamos a guardar Por si acaso La lío Yo que sé ¿Sabes? Me cago en la leche Los han comido los gecos Aquí sigue habiendo Radiación El puto geco Mira como recula Esto de geco dorado Como recula El geco Uy Que cabrón Como ha hecho eso Me cago en la leche Vaya envolvente Que ha hecho ahí Que cerdo cabrón Es posible Venga va Que cabrón De ser light Esto era una escuela Tío Mira Mogollón de figuritas Tío En serio Qué pena de escuela Tío Bueno eh Ojo Que estoy sufriendo aquí Los embates De la radiación Y voy con una armadura Que no es la mía Madre mía Pedazo de pueblo Tío Pedazo de pueblo El típico pueblo Postnuclear Tío Si esto es la Bandera de la RNC ¿No? Creo Todo tapiadísimo Mucho ojito eh Vale Estos quedaron Aquí Se convirtió en necrófagos Tío Se convirtió en necrófagos Y Se convirtieron Tío Y Lo que ocurrió Es que Se quedaron aquí Con cuchillos de combate Rad x se ha agotado Uff Más 3 de radiación Por segundo Tío Uff Vale Muy bien Gracias Venga coño Dame otro rad x Y otro rad away Me cago en la leche Si no ha hecho nada El rad away Solo quiero mirar Lo que hay ya por aquí Mucha radiación Hay aquí Muchísima radiación Tío Hay que continuar Yo lo dejo ya Porque Porque Es muchísimo Tío Hay mucha radiación Hay que pirarse Tío Vale Muchísima radiación Tío Encima el rad away No me ha quitado La radiación Tío Vamos a salir De aquí Macho Es que encima Con el rad x El rad away Y el traje Antirradiactivo Y aún así Hostia Estaba sufriendo A ver Encima Esto está Está todo Madre mía Tío Vale Ya he salido De la zona Madre mía Tío Ahora lo veo Todo verde Bueno Pues oye Un gameplay interesante Lo del pueblo ese Oye Hay que volver Hacia allí Algún día No sé Lleno de necrófagos Alguien estará Importante En esa comisaría Vale Ahora lo veo Todo más Ok Ya tengo Envenenamiento Por radiación No sé por qué No ha funcionado Ese Rad away Este pueblo Está súper Súper Ey Ey ¿A dónde vais? Ey chicos Un momento Visitante Más te vale Mantenerte lejos De este sitio Ya ven Vengo de ahí La ciudad está infectada De radiación Hasta los tuétanos ¿Cómo es que Sienes aquí Con toda la radiación Que hay? Antes del incidente Estaba destinado Al campamento Searchlight Desde entonces Me he propuesto Que en mi zona No entren extraños Pues vengo de ahí Muchacho ¿Qué ocurrió? Varios legionarios Se colocaron En el campamento Y detonaron Una especie De bomba radioactiva No sé de dónde La sacarían Pero es la leche De eficaz Se cargó A casi toda la peña Y el resto Se convirtieron En necrófagos Son los soldados Que he matado ¿Cómo lograste sobrevivir? Porque estaba de patrulla Fuera del campamento Había más gente conmigo Incluidos varios De mi superhéroe No vas con máscaras Ni nada Llegas Envenenamiento por radiación Y los ataques de la legión Murieron todos ¿Cómo entró En el campamento ¿Cómo entró En el campamento De la legión? Por desgracia No lo sé Puede que haya Alguna pista En el campamento Pero no pienso Entrar ahí corriendo Para averiguarlo Mierda tío Vengo de hacerlo Al revés Macho ¿Te puedo preguntar Otra cosa? Encontré un campamento De la legión En Kotomuzkov Los rangers de Echo Han estado vigilando El lugar Es relativamente nuevo Pero esos capullos Ya están muertos Por lo visto Se dedican a la trata De esclavos Y también es uno De los principales Puntos de cruce De los grupos De ataque De la legión ¿Necesitas que haga algo? Si puedes Busca en el campamento Cualquier dato Sobre los movimientos De las tropas O planes de futuros Los rangers Los rangers Harán buen uso De ellos Y si se te dan bien Las operaciones encubiertas Me encantaría ponerle Un micro a la radio Hasta ahora hemos sido Incapaces de burlar El encriptado Ya me he ocupado Del campamento ¿Qué? ¿Cómo lo lograste? Pues me lo encontré Y me cargué Ahí está Un solo hombre Se pasa por la piedra Un campamento entero De legionario Yo flipo Lo vimos todo En esa última batalla En la presa Contra esas bestias Eres una mala bestia Has hecho un trabajo Excelente Toma Una pequeña muestra De agradecimiento Bueno Está bien Y he subido de nivel Yee Hola pedazo de experiencia Que me han dado Entonces ¿Dónde tengo que ir? Ve hacia el norte Hacia Nova Busca un dinosaurio grande No, si ya Ya estaba ahí Ya estaba ahí ¿Por qué está peligroso Este lugar? Toda la zona Está infectada de radiación Y llena de criaturas mutadas ¿Qué clase de criaturas? Sobre todo necrófagos Y un puñado de escorpiones Radioactivos Y puede que hace poco Llegaran también Sí, he matado a los tres tipos Solen agruparse principalmente En el extremo sur del campamento Eh, adiós Pues eh Bueno Circulado de noticias Que la de caigo Viene a la gente Bueno, bueno Está muy bien Bueno Eh A ver ¿Qué iba a hacer yo? Ganzúa Necesito subir Porque de verdad Es que Conversación Ya tengo bastante Yo creo Aunque nunca está de más Subir dos puntitos Eh Un puntito a esto Reparación también estaría bien Sigilo Todo estaría muy bien Todo Pero no puedo hacerlo todo Por desgracia Así que Me dedicaré a La ciencia es que Igual paso Vamos a dejarlo así Vamos a subir Ganzúa Porque la verdad La tengo Bastante chunga Y conversación 80 Por si acaso O sea Seguro que en algún momento Necesitaré mucha conversación Y Terminado Muy bien Amigos Cuando me dieron esta misión Esperaba que hubiera algo más Lo que no sé es como vais Chicos Sin Trajer Antirradiactivos Como yo Eh Bueno Armadura metálica ligera ¿No? Y me tengo que poner también Las gafas Y la boina Eso es Ya está Ya estamos como siempre Like always ¿Puedo dormir? No puedo dormir Tío Manda cojones Macho Joder Que puto asco Bueno pues lo dejamos aquí chicos ¿Vale? Bueno hemos hecho bastante Así que para la próxima Seguimos Seguimos hacia Novak O hacia algún lado Y vender todo lo que tenemos Así que Cuidaos mucho como siempre Muchachos un abrazo Y hasta la próxima